El tribunal de la de PINCRI se ha puesto a derecho dando cumplimiento a esta resolución judicial. Yo soy el primero en esclarecer todo esto y yo tengo honor y la mente lo sé. Sí, sí, este es un ensenio, ¿por qué? Porque al fiscal ayer lo han detenido y quieren limpiarse los ministerios públicos con un policía. Detienen al jefe de la de PINCRI del Cercado de Lima y otros tres policías acusados de presuntamente cobrar coima de 2.500 soles. En una operación de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, Dicocor, se detuvo a un alto mando de la misma institución y otros tres efectivos presuntamente por haber recibido una coima. El Poder Judicial aceptó el pedido de la Fiscalía de la Nación para ejecutar la detención preliminar por siete días de estas personas. El Tribunal de la de PINCRI se ha puesto a derecho dando cumplimiento a esta resolución judicial. Yo soy el primero en esclarecer todo esto y yo tengo honor y la mente lo sé. Sí, sí, este es un ensenio, ¿por qué? Porque al fiscal ayer lo han detenido y quieren limpiarse los ministerios públicos con un policía. Yo soy honorable. ¿Recibió algún dinero, comandante? Ninguno, ninguno. Es una imputación grave, ¿qué más puede decir al respecto, comandante? Ya todo se va a esclarecer en una investigación que se va a hacer, ¿sí? Asimismo, el Ministerio Público, a través de su red oficial X, escribió lo siguiente. Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Lima Tercer Despacho consiguió la detención preliminar del jefe de Departamento de Investigación Criminal de Pinkri, Lima Centro y tres agentes policiales de esta dependencia. Ahí dice lo último, Fiscalía Anticorrupción, PNP de Lima Centro y otros tres policías investigados por cohecho pasivo. Ellos son investigados junto a otro efectivo policial detenido el último sábado por cohecho pasivo propio en el ámbito de la función policial por presuntamente solicitar 2.500 a un ciudadano para liberarlo de una detención. Así se pronunció el Ministerio Público. Ya hemos visto el video. Uno de los detenidos es el comandante de la Policía Nacional del Perú, Ricardo Enrique Vargas Contreras, jefe del Departamento de Investigación Criminal del Cercado de Lima, mientras que los otros agentes son Eduard Leoncio Concha Zarango, Alex Ricardo Aima Cornejo y Leo Santos Cantuta, quienes también pertenecen a este mismo departamento. Esta acción responde a una denuncia ciudadana que alegaba la exigencia de 2.500 soles por parte de estos efectivos a cambio de la libertad de un familiar según la D.C.C.O.C.O.R. De esta manera, los hechos se sitúan en el marco de una acusación por cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Por otro lado, el jefe de la de Pincry negó estar involucrado en el caso y afirmó que en el transcurso de los días se esclarecerá el hecho. Asimismo, aseguró que la acción del Ministerio Público está relacionado con el caso del fiscal que fue detenido cobrando coima para liberar a un intervenido. Yo soy el primero en aclarar todo esto. ¿Es usted inocente? Le pregunta un periodista. Sí, esto es porque ayer al fiscal lo han detenido y quieren limpiarse el Ministerio Público con un policía. Yo soy honorable, señaló a su salida para ser trasladado. En este operativo realizado el pasado 13 de abril se halló un sobre con billetes en las oficinas. Por su parte, los efectivos que salieron prefirieron guardar silencio. El caso continuará en investigación durante estos siete días en los que estarán detenidos. Y ustedes se preguntarán ¿Qué es la de Pincry? Es la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, una unidad que se encarga de la investigación y lucha contra el crimen organizado. Delitos de alta complejidad como secuestros, extorsiones, tráfico ilícito de drogas y otros actos que atentan contra la seguridad ciudadana. Utiliza métodos y técnicas de investigación criminalística avanzadas trabajando en coordinación con unidades nacionales e internacionales para cumplir con los fines. Recordemos también el caso del fiscal detenido en Villa El Salvador. Este caso es el que se refiere el comandante de la Policía Nacional, pues precisamente uno similar al que se lo acusa. Un fiscal fue detenido en el distrito de Villa El Salvador tras ser acusado de solicitar una coima de 2.000 soles a cambio de liberar a un detenido. El Ministerio Público a través de una resolución terminó con la designación de Carlos Raúl Aquige Vilca en su cargo como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Sur después de su intervención en este presunto acto de corrupción. Esta ha sido la noticia el día de hoy. ¿Y ustedes qué opinan de estos acontecimientos? Ya es un fiscal detenido y ahora un y ahora el jefe de la de Pinkri del Cercado de Lima. Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.